Hoy en la mañana tuve un sueño en el que trataban de asaltarme y peleaba con el asaltante y lograba desarmarlo un poco extraño pero así fue sigo probando el micrófono no estoy completamente convencido aún de cómo funciona porque me dio la impresión de que hay un ligero desfase en el sonido pero bueno será cosa de probarlo un rato más y ver si si tiene este desfase de sonido o si solamente fue una impresión a ver para prueba de sonido en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas el tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores adentro irradian mágico rigor en las formas, torre homérica ligero caballo, armada reina rey postrero, oblicuo alfil y peón los agresores cuando los jugadores se hayan ido cuando el tiempo los haya consumido ciertamente no habrá cesado el rito en el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra como el otro este juego es infinito dos el mar quien es el mar quien es aquel violento y antiguo ser que ruega los pilares de la tierra y que es uno y muchos mares y abismo y resplandor y azar y viento quien lo mira lo ve por vez primera siempre con el asombro que las cosas elementales dejan las hermosas tardes la luna el fuego de una hoguera quien es el mar quien soy lo sabré el día ulterior que suceda la agonía bueno los poemas de Borges rapidito para hacer pruebas de sonido Rene hola hola Rene hola profe ¿cómo estás? ¿cómo estás? hey nos vimos feliz año feliz año no nos habíamos visto estás en Australia ¿no? si pues por fin se cumplen 7 días de mi proyecto de 21 días de comer bien lo que quiere decir que ya voy a una tercera parte hasta el momento no ha sido tan complicado como creía que podía ser si se me ha antojado en algunos momentos comer carne pero nada que no haya podido soportar una de las cosas que más creía que iba a extrañar en el café pero hasta ahora no he tenido un gran antojo y bueno en cuanto a lo demás el cigarro la cerveza he tenido ligeros antojos no tan grandes queso crema tampoco se me antojan mucho bueno por otro lado las cosas que he estado comiendo es lo más importante mi top 10 también han sido tortillas frijol jitomate lechuga papa ventejas papaya plátano avena y y ahora también leche de coco no es tan buena como la leche de vaca pero ha de ser paro aquí está mucho de lo que no podremos comer en estos días 2 pero no es�� die or no es no es bueno no es bien Gracias por ver el video.